Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race La cantante y actriz será la jueza invitada en el estreno de la temporada 11 del popular reality show de Transformistas. Yo me estoy volviendo loca, anunció en sus redes. Míralo en la nota. ¿Te estás volviendo loco? Porque yo me estoy volviendo loca. ¿Te estás volviendo loco? Porque yo me estoy volviendo loco. Así anunció Miley Cyrus en sus redes sociales la incorporación a la nueva temporada de RuPaul's Drag Race, popular reality show estadounidense de Transformistas. Miley Cyrus observará a las 15 drag queens que compiten por la corona en su primer reto del reality de talentos, crear trajes a partir de materiales que pertenecen a las estrellas anteriores del show. La intérprete de Hurricane Ball se une a Michelle Evisage, Carson Crayley y Ross Matheus en el panel de jueces del reality, que estrenará su temporada número 11 el 28 de febrero a través de VH1. Miley Cyrus llega al programa luego de que Lady Gaga y Cristina Aguilera fueran las primeras juezas invitadas de las temporadas 9 y 10 respectivamente. El elenco de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race cuenta con el mayor número de participantes de su historia, compitiendo por el título de America's Drag Superstar. Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race. Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race. Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race. Yo me estoy volviendo loca, anunció en sus redes. Míralo en la nota. Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race. Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race. ¿Te estás volviendo loco? Porque yo me estoy volviendo loca. Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race. Esencial es la incorporación a la nueva temporada de RuPaul's Drag Race, popular reality show estadounidense de transformistas. Kirus observará a las 15 drag queens que compiten por la corona en su primer reto del reality de talentos, crear trajes a partir de materiales que pertenecen a las estrellas anteriores del show. La intérprete de RuPaul's Drag Race. La intérprete de Hurricane Ball se une a Michele Visage, Carson Craley y Ross Matheus en el panel de jueces del reality, que estrenará su temporada número 11 el 28 de febrero a través de VH1. . Miley Cyrus llega al programa luego de que Lady Gaga y Cristina Aguilera fueran las primeras juezas invitadas de las temporadas 9 y 10 respectivamente. . El elenco de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race cuenta con el mayor número de participantes de su historia, compitiendo por el título de America's Drag Superstar. . Miley Cyrus se suma a RuPaul's Drag Race. . La cantante y actriz será la jueza invitada en el estreno de la temporada 11 del popular reality show de Transformistas. . . Yo me estoy volviendo loca, anunció en sus redes. Míralo en la nota. . . ¿Te estás volviendo loco? Porque yo me estoy volviendo loca. . . Así anunció Miley Cyrus en sus redes sociales la incorporación a la nueva temporada de RuPaul's Drag Race, popular reality show estadounidense de Transformistas. . . Kyrus observará a las 15 drag queens que compiten por la corona en su primer reto del reality de talentos, crear trajes a partir de materiales que pertenecen a las estrellas anteriores del show. . . La intérprete de Hurricane Ball se une a Michele Visage, Carson Krayley y Ross Matheus en el panel de jueces del reality, que estrenará su temporada número 11 el 28 de febrero a través de VH1. . 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 Así anunció Miley Kirus en sus redes sociales la incorporación a la nueva temporada de RuPaul's Drag Race, popular reality show estadounidense de transformistas. . . Kirus observará a las 15 drag queens que compiten por la corona en su primer reto del reality de talentos, crear trajes a partir de materiales que pertenecen a las estrellas anteriores del show. . . La intérprete de Hurricane Ball se une a Michelle Evisaje, Carson Craigley y Ross Matheus en el panel de jueces del reality, que estrenará su temporada número 11 el 28 de febrero a través de VH1. . Miley Kirush llega al programa luego de que Lady Gaga y Cristina Aguilera fueran las primeras juezas invitadas de las temporadas 9 y 10 respectivamente. El elenco de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race cuenta con el mayor número de participantes de su historia, compitiendo por el título de America's Drag Superstar. Música